Los señores se supone que tienen que revisar los presupuestos de los ayuntamientos y lo único que hicieron fue autorizarles las alzas al predial sin que existiera una base porque si estamos así de oscuros es porque no hay luminarias y acaban de aprobarles 500 millones de pesos para las luminarias y si no las hay aquí, pues menos en donde deben estar Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Todos los viernes, 22 horas